Todos los secretos de la nueva actualización de Brookhaven Suscríbete y deja tu like Creo que estos secretos van a ser una auténtica locura Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales Como Instagram y TikTok Link en la descripción Comenta aquí abajo en los comentarios Secretos de Brookhaven La caja fuerte de la nueva casa de Brookhaven Nos acercamos a esta roca Se va a abrir por arte Aunque amigos no creerán lo que acabo de descubrir Vamos a por los magníficos secretos de Brookhaven Porque son una auténtica locura Como ustedes saben en esta nueva actualización Brookhaven agregó dos nuevas casas Que serían la casa de construcción y la casa premium En este caso vamos a ver los secretos primero de la casa premium Y luego vamos a ir a los otros secretos En la casa premium como ustedes ya saben En esta casa siempre se esconden las cajas fuertes Y el día de hoy te vengo a mostrar Donde se encuentra la caja fuerte de la casa premium Como ven es una casa muy bonita La enseñamos Y tiene muchos lugares que parecen estar sospechosos Pero yo creo que la caja fuerte no es tan difícil Porque la caja fuerte está escondida en un lugar Que salta mucho a la vista de que ahí está escondido algo Como ustedes saben al principio pensaba que la caja fuerte Se escondería en algún lugar del baño Pero no, resultó ser que no, no está acá Y luego subí al segundo piso Entonces empecé a buscar, empecé a buscar Hasta que me di cuenta que tenemos este lugar Que es básicamente muy ancho para ser solo una pared Así que dije, mmm interesante Aquí no habrá algo Entonces empecé a restregarme así mi cara contra la pared Y morirme, pero nada, no encontré nada Entonces dije, ja ja, que triste celeste No estás encontrando la caja fuerte Empecé a ver este cuadro Y empecé a explotarme la cara con cualquier pared que miraba Pero resulta ser que la caja fuerte Se encuentra justamente acá arriba de esta pared Básicamente muchos se preguntarán ¿Por qué tenemos este banco o este lugar acá a medio? Pues resulta ser que lo tenemos para poder saltar encima de él Saltamos Y luego saltamos encima de aquí Y listo, nos caemos Y una vez acá vamos a poder encontrar Toda la caja fuerte de la nueva casa de Brookhaven Ya la tenemos aquí, la verdad es que ha sido bastante fácil Bueno, bastante fácil, no lo diría Pero básicamente al fin la hemos encontrado Aquí tenemos nuestro dinerito Oye, ¿quieres dinero? Toma dinero Y vamos a investigar y a descubrir muchos más secretos Ok, entonces amigos Esta sería la nueva casa de Brookhaven En la que se puede construir Esta casa la verdad es que es una auténtica locura Porque resulta ser que en esta casa se pueden construir O sea, tú esta casa la puedes construir a tu gusto Y tenemos este mini panel de acá Donde podemos cambiar la casa nosotros como queramos Por ejemplo, en este caso yo voy a poner la segunda opción En este caso, en esta opción me va a salir, la verdad, me va a salir esto En la que yo podría construir esta casa como yo quiera Puedo ponerle todo lo que yo quiera Y básicamente se trata de eso, hacer roleplay construyendo la casa La verdad es que queda bastante bien Y bueno, ahora me preguntan, Celeste, ¿dónde está el secreto en esta casa? Pues la verdad es que yo aún no lo sé Porque he estado buscando y buscando Y no he encontrado ningún secreto dentro de esta casa Porque la verdad es que no es ninguna casa O sea, es básicamente una construcción que tú puedes construir Y no tiene nada de secreto Aparte de que te puedes esconder acá detrás No le veo muchos secretos a esta casa Bien, entonces ahora vamos a seguir investigando y buscando secretos Y la verdad es que he encontrado un gran secreto, amigos Ahora mismo vamos a quitarnos esta casa que tenemos Y nos vamos a teletransportar a la casa 29 Como ustedes saben, han puesto dos nuevos lugares para poder poner tu casa La 28 y la 29 Resulta ser que si nos vamos a la casa 29 A la Hidden Valley Vamos a encontrar una cueva secreta en esta casa Pues sí, amigos Muchos miran, Celeste, estás mintiendo Pero no, amigos Tenemos una nueva cueva secreta en esta magnífica casa Vamos a coger nuestra linterna Y vamos a investigar Una vez estando en el Hidden Valley Lo que vamos a hacer es ir justamente recto A esta esquina de acá Que parece bastante sospechosa Nos vamos a ir directamente rectos por acá Y vamos a encontrar como este lugarcito Vamos a saltar Y listo, estaremos acá dentro Pero esto no es lo peor Es porque si nos acercamos a esta roca Se va a abrir por arte de magia Y vamos a aparecer en este lugar Que la verdad es que he estado investigando Y no sé qué hacer para que pase algo O que suceda algo en esta nueva cueva secreta Porque es bastante sospechosa, la verdad Y bastante interesante O sea, a mí me encanta este lugar secreto Es muy extraño y al mismo tiempo muy bonito O sea, aquí puedes crear tu lugar secreto Sin que nadie se entere Puedes coger los props Y poner los nuevos props Que ahora mismo tenemos Vamos a coger los props Miren, tenemos estos nuevos props Que los enseñé en el otro vídeo Podemos poner este de acá O sea, miren, o sea, qué locura De verdad, amigos Qué locura, amigos Podemos hacer esto a nuestro gusto Lo podemos decorar, hacerlo lo que sea Porque realmente es una cueva En la nada O sea, es una cueva En la que permanece cerrada Hasta que alguien intente abrirla Y luego se abre por arte de magia Y la verdad es que es increíble O sea, miren esto Acá podemos decorar la cueva a nuestro gusto Y hacerla nuestra Ok, amigos No creerán lo que acabo de descubrir Es porque esta cueva se puede acceder desde otro lado Ahora mismo acabo de aparecer justo acá No sé cómo ha pasado Pero ahora mismo estoy aquí Y la cueva estaba al otro lado Literalmente esta cueva se puede acceder Si nos venimos por aquí Y nos colamos detrás de esta montaña Ya verán, amigos Va a ser increíble Nos vamos a colar justamente acá Y vamos a empezar a subir así, amigos Y vamos a literalmente ponernos por acá Y vamos como a teletransportar esto Y literalmente aparecemos al otro lado O sea, ok Ok, yo no sabía esto Directamente aparezco acá al otro lado O sea, qué locura Y luego cuando nos venimos aquí Tenemos la playa O sea, ¿lo ven? Hay como caminos secretos No sé si me están entendiendo o no Pero hay dos caminos secretos Acá es la puerta Entran acá En este lugar conduce a la playa Y en este lugar conduce a la cueva secreta Pero también tenemos este lugar gigante Y este otro lugar gigante Y acá ya es donde encontramos la cueva secreta La verdad es que esto está siendo una auténtica locura Vamos a seguir investigando Y recuerden que si encuentro otra cosa Obviamente les voy a publicar un nuevo video Y como ven amigos Gracias a las nuevas casas Hay gente que hace tratos para comprar las casas Literalmente esta señora Le acaba de decir al señor Que quiere comprar esta casa Y este le ha dicho que sí Entonces va a comprar esta casa Y la va a consumir a su manera Ahora mismo la verdad Es que yo puedo entrar a la casa de esta persona Y hacer lo que yo quiera No sé si esta persona me puede banear Esto la verdad es que no lo he probado Vamos a probarlo en esta casa Si alguien entra a tu casa Lo puedes banear o no Vamos a probarlo con la persona Que acaba de entrar a mi casa Sin mi permiso Oye tú señorita ¿Qué haces señorita? Vamos a ver Te voy a banear Ok vamos a intentar banearle A ver si esto funciona también En esta sala de construcción Bueno pues si acabamos de ver De que también se puede banear A personas cuando están En tu lugar de construcción Están acá pactando ¿Cuánto dinero le va a dar? Ok señor Yo también la quiero comprar Hey Literalmente amigos He dicho que la quiero comprar Y le doy el doble Que le dio a la señora Ok amigos Ok como ven Me acaba de decir que ya está vendida O sea Ella me dio Ay amigos Me la va a dar a mi Porque yo le di más Ok le voy a poner acá Un saco O sea le voy a poner Dos sacos ahí de oro Que van a flipar O sea va a quedarse el señor flipando Como Bueno Acaba de quitar la casa En fin En fin Bueno Tristemente Así fue la historia Así acabó la historia Yo sin casa Y ella sin su dinero Así que bueno Supongo que hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y espero que les hayan gustado Tanto los secretos como a mi Así que bueno Como ustedes saben Si les estoy siempre investigando Y si encuentro algún otro secreto No duden en que voy a poner Un nuevo video Así que no sea que esperan En suscribirse Y dejar su like Porque seguramente Va a haber otro video De nuevos secretos increíbles De Brookhaven Así que bueno Nos vemos en un próximo video Chao 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 Gracias.